Yo sufro por ti, cuando me veo venir, me da calor frío Yo sufro por ti, cuando te veo venir, me da calor frío Es tu carayita, la que me quita el sentido, de la noche a la mañana La luna se quedó triste, porque su voz se cayó Mi inquieto de lojita, no se llamaba camarón Que cantaba como nadie, era más puro que el sol Camarón, 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 siempre lo llevo guiándolo, llevo mi corazón No lo esperaban tan pronto, allí en el cielo, allí yo grande maestro Para ofrecerle al Señor, un bien más grandioso concierto No lo esperaban tan pronto, allí yo grande maestro Está subiendo a canales, ya no vende ni taná, su pañuelo de lunares Ya no vende ni taná, su pañuelo de lunares Solo mirarte a los ojos, veo que es mentira prima Porque tanto la mentira, tan cerca de la verdad Miente como me acostumbre y me quiere callar Quisiera otra cosa contigo Y hasta la clara perdida Y rozarme con tu cuerpo, y sentir placer Todos y todos los viajes Quiero una gitana guapa, cajapa, cajapa, cajapa Quiero una gitana guapa, y así eres tú, y así eres tú Chiquito y guapa eres, ay cuánto te quiero Cuánto te quiero, y yo cuánto te quiero Yo sufro por ti, cuando te veo venir, me da calor frío Yo sufro por ti, cuando te veo venir, me da calor frío Es tu cara gitana, la que me quita el sentido Yo sufro por ti, cuando te veo venir, me da calor frío Yo sufro por ti, cuando te veo venir, me da calor frío Es tu cara gitana, la que me quita el sentido De la noche a la mañana Yo sufro por ti, cuando te veo venir, me da calor frío Yo sufro por ti, cuando te veo venir, me da calor frío